Capacidad de gestión es lo que ha demostrado precisamente el coronel Juan Silva Bocanegra. Él quería construir una institución educativa, una pequeña institución educativa con los fondos que le llega de una ONG internacional. La construcción de los ambientes para los niños de la institución educativa inicial, la 681, se va a hacer realidad. Gracias a que el coronel Juan Silva Bocanegra, conjuntamente con la señora Kimberly, se acercaron a la municipalidad distrital de Galinacoche. Don Gilberto Arevalo Rivero, inmediatamente coordinó con sus funcionarios, con la gente, y ahora se hace realidad la construcción de esta institución educativa. Y por si acaso, se han venido una cantidad de jóvenes desde los Estados Unidos para construir ahí. Y miren ustedes lo que se está consiguiendo gracias al trabajo en conjunto que hace el coronel Juan Silva Bocanegra, la señora Kimberly, la ONG Off The Trail, y por cierto, la municipalidad distrital de Galinacoche. Comunidad Cristiana Off The Trail inició construcción de ambientes para los niños de la institución educativa inicial, 681, en el asentamiento humano Buenos Aires. Luego que hace algunas semanas el alcalde de Galinacoche, Gilberto Arevalo Ribeiro, llegara a un importante acuerdo con los representantes de dicha misión, Kimberly Holmes, y el coronel Juan Silva Bocanegra. Como se recuerda, esta institución corría el riesgo de quedarse sin docente por falta de una infraestructura adecuada. En ese contexto, más de 20 ciudadanos norteamericanos, entre jóvenes y adultos provenientes de Texas, emprendieron este proyecto, diseñado y financiado con sus propios recursos económicos, y que viene siendo construido por ellos. A este trabajo, no dudó en sumarse la primera autoridad del distrito de Galinacoche. Este a su vez, se comprometió a implementar con juegos didácticos y todo aquello que resulte necesario para el correcto desempeño y aprendizaje de los niños de la zona. Bueno, esta ha sido una coordinación que hemos venido haciendo ya con el coronel Juan Silva Bocanegra, y ya ellos en verdad han estado muy interesados en invertir acá en nuestro distrito. Es así que luego hemos tratado de brindar todo el apoyo, incluso ubicar el terreno, más que todo, porque eso era lo más importante. Y bueno, Buenos Aires ha sido la gracia de esta oportunidad, y felicitarles en verdad este gran apoyo que van a brindar, que va a ser de mucho para nuestros niños. Vamos a hacer un presupuesto para que sea paralelamente la inauguración, para ponerle sus juegos mecánicos a los niños, ya que es un pedido de la profesora. Entonces creo yo que no se lo puede dejar por un lado. Creo que esta es una gran obra que va a ser el local, y necesitamos darle también la diversión para ellos, que necesitan. Entonces con los juegos mecánicos, como eso completamos. Por su parte, Kimberly Holmes destacó el compromiso y predisposición del alcalde Gilberto Arevalo, anunciando que estas acciones serán replicadas en diversos sectores del distrito. Primera vez para nosotros, coordinando a la cocha, pero estamos muy, muy felices. Muy bien, bien, perfecto, gracias. ¿Siete años que vienen trabajando ustedes ese año en Perú? Sí, con el coronavirus, siempre nosotros aquí, cada mes, ayudando a las personas aquí, pero también en Irma, en otros lugares también. Hoy estamos con 18 jóvenes texanos que han venido justamente a hacer un trabajo aquí en Perú, aquí en Yarinacocha. Sí, cada año es venir aquí para ayudar, pero es muy especial, más de 16, 17, 18 años, estos jóvenes. Qué bien, ellos vienen con su propio percúleo, ¿verdad? Sí. Señora Jiménez, felicitaciones. La algarabía de los moradores por contar con esta nueva infraestructura se puso de manifiesto con un espontáneo baile a ritmo de música típica, compartido entre los entusiastas miembros de Chris Follow Ships, vecinos y la autoridad distrital. Una buena iniciativa del alcalde Gilberto Arevalo Ribeiro, precisamente de aceptar el trabajo en conjunto con esta comunidad cristiana, Off the Trail, que viene pues con una cantidad de jóvenes que vienen a aportar. El día de ayer, por ejemplo, que era el día de la independencia, todos ellos son de Estados Unidos, han venido y en su independencia, en su día, prácticamente han estado trabajando y un poco también divirtiéndose. Buena hora y buena hora y felicitaciones al coronel Juan Silva Boca Negra. La próxima semana dice que debe estar aquí en Bucalpa, lo vamos a entrevistar en vivo y en directo.